Apocalipsis para niños Se han hecho muchas y diversas interpretaciones. Muchas de ellas son impresionantes, rebuscadas, llenas de citas cruzadas, es decir, pasajes del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mezclados evangelios con Apocalipsis, con Daniel, etc. Y de noticias futuristas. Muchas de estas interpretaciones jamás hubieran podido ser realizadas por los cristianos perseguidos que leyeron el libro por primera vez, el Apocalipsis por primera vez. Ellos no tenían contexto histórico que tenemos nosotros ahora, ni tenían las noticias de la televisión, ni las noticias sociopolíticas del momento, y tampoco tenían los escritos de la Biblia así, por escrito y a la mano, como para hacer cruces de textos de aquí para allá. No tenían esa posibilidad. Así es que hubiera sido muy difícil que llegaran algunas interpretaciones como las que se hacen el día de hoy. Sigamos el camino seguro entonces, el más obvio, y encontremos las enseñanzas que el Señor quiso dar a los sufrientes discípulos de los primeros años de la historia de la fe, que para interpretar el Apocalipsis tenían el Apocalipsis, tenían por supuesto que su historia, su conocimiento del Antiguo Testamento, su tradición, por supuesto que sí, pero no, no lo tenían en documentos ni en computadoras para andar haciendo cruces y demás. De memoria, lo que acordaban, su simbología, su cultura, su folclor, todo eso les sirvió para interpretar este libro, y para encontrar enseñanzas pertinentes para ellos en su momento histórico, que definitivamente debieron ser de aliento y fortaleza porque no necesitaban otra cosa. No necesitaban saber el futuro del hombre, necesitaban ser los hombres del futuro, necesitaban ser los hombres que enfrentaban las circunstancias que estaban aconteciendo en el mundo. Leamos el pasaje una vez más. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ya hemos aprendido tres características de los cristianos verdaderos. Número uno, el cristiano verdadero tiene dueños, se sabe propiedad privada de Dios. Un cristiano verdadero muestra la imagen de Dios con su vida. Él proyecta la imagen de Dios con su vida. Número tres, un cristiano verdadero experimenta un nuevo modelo de vida. Y aquí la enseñanza de hoy, tiene que ver con esta última enseñanza del nuevo modelo de vida. Decimos así la cuarta enseñanza, un cristiano verdadero tiene una nueva naturaleza. Es decir, que tiene un nuevo modelo de vida porque él en sí mismo tiene una nueva naturaleza. Entonces el texto dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cualquiera puede aprender de memoria los himnos y coros que cantamos en nuestros cultos. ¿No es cierto? Con memoria, con un poco de cerebro y aprendemos de memoria las cosas. Podemos aprender también el himno de nuestra nación y las cancioncitas que se entonen en el Salud a la Bandera, si es que en todos los países existe eso, las canciones, las marchas que se enseñan. Y podemos aprender canciones populares, por supuesto. Pero el cántico nuevo de la vida cristiana solo lo saben quienes han nacido de nuevo. Vamos a decir en primera persona, quienes hemos conocido al Señor. Hay una gran diferencia entre conocer el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23, y conocer al Buen Pastor. ¿No es cierto? Se cuenta que en alguna ocasión un declamador se presentó en un cierto teatro pequeño, se presentó a leer unos poemas y fue impresionante su voz, su manera de expresarse, sus cambios de voces. Fue impresionante y la gente estaba emocionada, llorando en algunos de los poemas que implicaban tristeza o un gozo que hace llorar. Pero al final dijo de memoria el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por zona de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, no me aguanté y se los dije todo, aunque no lo declamé, porque yo no tengo todo el tiempo que tenía aquel declamador para darle pausa y cadencia a sus palabras. Pero cuando terminó su exposición de poemas, la gente aplaudió, que es una barbaridad. Y entonces dijo después del aplauso, por favor, si hay algún poema que quieren que yo vuelva a declamar, que les haya gustado mucho. Y se levantó un hombre anciano y dijo, por favor, por favor, diga de nuevo el Salmo del Buen Pastor. Es decir, el Salmo 23. De hecho, se había anunciado así, como el Salmo del Buen Pastor. La mayoría de la gente que estaba ahí, que no conocía la Biblia, no sabía que se trataba del Salmo 23. Pensaban que era un poema y ya. Y el hombre dijo, está bien, sí, cómo no, pero con una condición, señor. Y dijo el declamador y el anciano que había dicho eso, dijo, ¿cuál? Dijo, que usted lo declame después de mí. Y entonces el declamador se levantó y dijo el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, y la gente aplaudió de nuevo. Y entonces dijo, por favor, puede decirlo usted ahora. Y subió al anciano aquel. ¿Quién era el anciano? Era un pastor. Un pastor ya muy grande de edad. Y cuando dijo el Salmo 23, pausadamente, como él se lo sabía de memoria, la gente terminó llorando, pensando en el amor grandioso de Dios. Y entonces el declamador dijo, lo que pasa es que yo me sé el Salmo de Buen Pastor. Yo conozco el Salmo del Buen Pastor, pero este hombre conoce al Buen Pastor. Y no se refería a sí mismo, por supuesto, al pastor. Se refería al pastor de pastores, al Jehová de los ejércitos. Algo así habla este pasaje. Hay un canto que dice que sólo los redimidos, porque acuérdese que mi interpretación de los 144.000 es todos los redimidos, los redimidos se sabrán en el final de los tiempos. Digo, se sabrán, porque yo en este momento no me lo sé. Pero estoy seguro que cuando lleguemos a la presencia del Señor, lo cantaremos usted y yo, porque no lo sabremos, sin duda. Cada ser humano necesita experimentar un nuevo nacimiento. Cada ser humano necesita experimentar a Cristo en espíritu, en alma y carne propia. Porque este asunto de la vida cristiana no es algo que te memorizas, no es algo que adquieres por la práctica, es algo que Dios hace en tu vida. De esa manera el cristiano sabe algo exclusivo que sólo los cristianos saben. ¿Se imagina? En el cielo cantaremos, sin haber ensayado, un canto nuevo que sólo nosotros sabremos. Dos ejemplos para entender esto. Permítame dos ejemplos para entender esto. Número uno, se dice que todos los seres humanos, cuando nacemos, como estamos en el vientre de nuestra madre, en un ambiente acuoso, al nacer tenemos la capacidad de nadar instintivamente, sabemos nadar. Es decir que está en nuestra naturaleza el poder flotar y nadar. Y una manera de probar esto es que a muchos niños recién nacidos o teniendo algunos días de nacido, lo llevan a la alberca y los avientan. Y nadan, no se ahogan, nadan, para atrás, para adelante, se voltean, patalean con sus patitas, sus manos apenas y las pueden mover gorditas, regordetas, pero flotan en el agua, instintivamente nadan. No hay que enseñarles a nadar, ya lo saben, nacen sabiéndolo. De la misma manera que saben mamar el pecho materno sin que les digamos cómo hacerle. Y saben llorar para que satisfagamos sus necesidades sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Mira, si tienes hambre, lloras. No, lo hacen porque está en su naturaleza, está en su ADN. Pues bien, cuando nacemos en Cristo, es decir, cuando nacemos en el Espíritu, sabemos todas las disciplinas espirituales, orar, creer, obedecer. Y cuando lleguemos a la eternidad, también sabremos cantar el cántico aquel que solo los verdaderos cristianos podremos cantar. Otro ejemplo, este es multicitado, lo he contado muchísimas veces. Tolérenme una vez más, especialmente los que son de la iglesia, porque es probable que muchos de los que me escuchan no conocen. Y si lo conocen, pues que lo repitan, porque este es un ejemplo que es clave. Mire, hay tortugas de desierto y tortugas de agua. Tengo de las dos. En casa de ustedes tenemos mascotas y unas son tortugas de agua, de esas que venden en los acuarios, pero nos han crecido mucho. Y tenemos muchas, unas 15, no sé cuántas, ya perdí la cuenta. Y también tenemos unas tortugas de desierto. Las de desierto no conocen el agua. En donde viven no hay lagos, no hay ríos. Beben el agua de los cactus que comen, del rocío de la mañana que resbala por sus cabezas. Pero no toman agua de otra manera, no saben nada, están pesadas. Un día una joven vino a la casa y vio a una de las tortugas de desierto y le dio tristeza, pobrecita, se salió del agua y le metió al agua. Luego entró y le dijo a mi hijo, oye, una pobre tortuga estaba afuera. Y él le preguntó, ¿de qué color era? ¿Verde o café? Era café y sale corriendo y la saca del agua, está ahogando. La cosa es muy sencilla. Si usted no es experto en tortugas, no sabe cuáles son las tortugas de desierto y cuáles son las de agua, muy sencillo, métalas al agua. La que tiene en su mano, métala al agua. Se está ahogando, es de desierto, sáquela por favor, se va a ahogar. Está feliz en el agua, está en nada, y va, y viene, es de agua, y de ahí es. Y si es de agua, póngala en el sol. Después de unas horas, ya no va a aguantar y se está muriendo. Métala al agua, por favor, porque le hace falta el agua. Es decir, ¿cómo saber que una tortuga es de agua o desierto? Pues poniéndola en su ambiente. ¿Cómo saber que un cristiano es cristiano? Métalo a un culto. Está todo aburrido, está infeliz. De ahí no es. Llévelo a un antro, a una reunión donde hay chistes obscenos, donde hay droga, donde hay intenciones de la sexualidad ilícita y se sienten en su ambiente. De ahí es, de ahí es. No se sabe la canción que entonarán los cristianos en el final de los tiempos. No se la sabe porque no es natural a su vida. El cristiano es un ser nuevo, no es reformado, es nuevo. Ha sido regenerado, eso es, nació de nuevo. No se es cristiano por lo que se sabe, se sabe por lo que se es cristiano. No se es cristiano por las costumbres que tenemos. No, adquirimos nuevas costumbres por lo que somos. Es decir, que no es cuestión de hacer, sino de ser. No es cuestión de memorizar ideas en la mente, sino de experimentar una transformación que solo Dios puede hacer. Esto nos habla de una nueva naturaleza que no se puede pretender ni imitar. Se es o no. Y en momentos difíciles sale a flote. Y también sale a flote lo contrario. Seamos cristianos y seguidores del Señor. Ahora vivimos tiempos difíciles en donde la naturaleza cristiana debe salir a flote. Creamos, caminemos con el Señor, sigámosle de todo corazón. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.